Somos el grupo quinto orden con ese corrido inédito por nombre lleva la maleta Siente tu música y marca la compa chiquitín suena y dice No, yo no soy corriente como los demás que dicen ser tu amigo pero al final Nunca están cuando los has de necesitar Doy la mano al que la pide que ser celestial los favores no se niegan la vida vuelta a estar Y si hoy tenemos mañana solo Dios sabrá Voy despacio pero firme y si hay de tropezar me levanto y me pereciro no dejo de avanzar No te rindas que tus metas vas a alcanzar En la vida nada es fácil, todo cuesta, nada es gratis Y si me ven con el centavo es porque yo le he correnteado Nunca me verán que estoy de baquetón El que busca siempre encuentra, no esperes que te aparezca Ni lo que mira no es prestado ni tampoco regalado y pa' que sepan De chingado así son todos los días y Dios me abre las puertas Y así concretó mis metas y así encorda la maleta Voy despacio pero firme y si hay de tropezar me levanto y me pereciro no dejo de avanzar No te rindas que tus metas vas a alcanzar En la vida nada es fácil, todo cuesta, nada es gratis Y si me ven con el centavo es porque yo le he correnteado Nunca me verán que estoy de baquetón El que busca siempre encuentra, no esperes que te aparezca Y lo que mira no es prestado ni tampoco regalado y pa' que sepan De chingado así son todos los días y Dios me abre las puertas Y así concretó mis metas y así encorda la maleta Quinto orden, algo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!